Nosotros, sueltos, ¿cuándo va a pasar? Ni Rusia, ni Oxford, tengo la nacional Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar Y que la bajen, y cuando quieran más que me manden mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje A tus amigas que les encanta irse de viaje Evita, dale, vení, próbame Tengo la receta que no sabes Hagámoslo que los cuerpos les cague Entre las puertas, las manijas y las llaves Ta, ta, ta Dicen que hay que hacerla, que van a traerla Que no son baratas Un shabón y te cobro, te lo hago de onda Te lo hago por nada Más caro no poder tenerte Aquel cuatro patatas Que hacerte puré de papá No Me fui, y ahora tengo que volver a darle fuego Si me conocen por haber creado el juego La historia que yo cuento pura del tablero Sé que intentaron inyectar y no pudieron Y eso lo sabe a quién le duele, a quién le di Yo creo que es poco lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Mono compres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Turno nuevo para enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero pincharte antes que se gira Esa es tu oportunidad de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Ni tiene efectos secundarios retorcidos Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir Así que beba, olvídate de los síntomas Y de las otras píldoras que vos querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 albisa Guadaliz y por ta, ta, ta Línea disponible pa' que te inmunices Y quedes intacta Que no te agarre ni a palo Una gripe para ta, ta Y te hagas tirar la patata No, no Que no te vacunen por mí Vení a casa que te lo hago for free Un pinchazo y ya podés salir O si a otro país te querés ir Vos sabés que te la van a pedir Que no Yo no soy Rusia ni Oxford mi amor Pero igual te quiero vacunar